Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay una persona que no le está dando una oportunidad cambio. Dios te bendiga, pero no son para él. También es un pueblo un cambio. Dios te bendiga, pero ahí estás tú. Y Dios te está llamando. ¡Hasta el cual, padre! ¡Hasta tu ahí, Dios te bendiga! Bendito, Dios, bendito, bendito, Dios. Dios te bendiga. Gracias.